Camaradas y compatriotas, hoy se cumple ya el primer año en vigencia de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras de la patria, una ley que permite fortalecer la construcción del Estado Socialista, una ley que permite profundizar el poder de la clase obrera, una ley que permite la construcción del verdadero poder popular, una ley que es el logro y el fruto de la participación de los trabajadores de la base, de las organizaciones sindicales de base, de los hombres y mujeres de buena fe que creemos en un proyecto socialista emancipador de la clase obrera y del pueblo. Pero este es el primer año también que estamos conmemorando un primero de mayo sin la presencia de nuestro Comandante Supremo, del Comandante Amigo, del Comandante Hugo Chávez Frías, lo que significa es que Chávez no murió, sino se multiplicó en millones y millones de hombres y mujeres de buena fe en esta patria venezolana. Eso significa que hoy por hoy tenemos nosotros que marchar hacia la unidad, marchar con el trabajo, marchar y desarrollar el talento político, la capacidad de la estrategia, la disposición para la lucha, la unidad revolucionaria, la profundización del socialismo. Eso es lo que nos convoca hoy por hoy esta conmemoración del primero de mayo. Un primero de mayo para defender el legado de Simón Bolívar. Un primero de mayo para defender el legado del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías. Un primero de mayo para decirle al presidente Nicolás Maduro que cuenta con los trabajadores y con las trabajadoras de la patria porque son muchos los logros y los beneficios que tenemos. Por allí, en días pasados, declaraba el candidato fascista, el candidato perdedor, el candidato de la derecha que había despidos en la administración pública y que había persecución en las instituciones del Estado. Eso es falso de toda falsedad. No hay despidos en la administración pública. No es verdad lo que está diciendo el candidato del fascismo, el candidato derrotado y el candidato de la derecha venezolana. Por el contrario, si algún gobierno ha garantizado estabilidad laboral, ha sido el gobierno de la revolución. Está consagrado en la Constitución de la República. Está consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo. Está consagrado en la Ley del Estatuto de la Subfunción Pública. Y está, además, renovado durante 11 años lo que es el decreto de la inamovilidad laboral. De manera que Capriles Radosky y los sectores oposicionistas lo que tratan es de manipular a los empleados públicos. Cuestión que no la van a lograr porque aquí los trabajadores estamos renteados con el presidente de la clase obrera, con el hijo de Chávez, con Nicolás Maduro, para seguir construyendo patria y para seguir fortaleciendo el poder popular. Son muchos los logros que hemos tenido en esta revolución, camarada. Es la retroactividad de las prestaciones sociales, es el aumento de salario, es la inamovilidad laboral, es la cédula del buen vivir, es la inclusión de las personas de la tercera edad para las jubilaciones y pensiones, es la misión vivienda obrera, es la misión mercal obrero, es la participación en los proyectos de recreación y turismo social, es la posibilidad de accesar a mi casa bien equipada con el elogio electrodoméstico. Compatriota, hoy nos sentimos orgullosos de estar este primero de mayo, y muchos primeros de mayo que estarán encabezados por Nicolás Maduro, como el primer dirigente obrero, el primer dirigente de la clase, el primer dirigente que está realmente defendiendo los derechos y los intereses de nuestro pueblo. Para terminar, quiero expresar primero una reflexión importante, el imperio norteamericano no solamente va a atacar a Venezuela, a camaradas y compatriotas, es una estrategia bien definida que tienen en contra de todos los gobiernos progresistas de América Latina, es una estrategia en contra del poder popular de América Latina y del Caribe, es una estrategia de dominio que nosotros tenemos la responsabilidad histórica de combatirlos y derrotarlos para que sepan que la patria de Bolívar y que la patria de Chávez se respeta, camaradas. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva los trabajadores! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Hasta la victoria siempre, camaradas! ¡Saludos Franklin! Y ahora, un trabajador de la industria petrolera, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, central que nació para profundizar el socialismo, para organizar a los trabajadores y ganar por sus reivindicaciones, el presidente de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, ¡Wil Rangel Chávez Vives! ¡La lucha sigue! Camarada, hoy, primera vez en 14 años que marchamos sin el gran comandante, sin el líder de la clase obrera, el obrerista de siempre. Pero también es primera vez en la historia que la clase obrera marca como un obrero presidente. Y eso tendremos que defenderlo en la calle, contra los pitiyanquis, contra la oligarquía, que no quiere que este país sea gobernado por un obrero. La clase trabajadora venezolana saluda al mundo, al mundo, pero nosotros acá tenemos algo especial que celebrar. Y es ese legado que el comandante eterno le dejó a la clase trabajadora. Tenemos que celebrar todos esos logros que decía Frankie, pero no es eso suficiente. Tenemos que garantizar el futuro con Maduro para contribuir a profundizar esos logros de la revolución. Camaradas, para nosotros como clase, ayer, Nicolás, lanzaste una idea y nosotros desde la central bolivariana y desde las federaciones legitimadas por las bases la captamos y la aceptamos. Vamos a revisar las convenciones colectivas burguesas. Estamos de acuerdo en dar el debate. Para eso, Nicolás, invitamos a que confíes en esta clase obrera, confíes en esta central y en estas federaciones legitimadas por los trabajadores y vamos a esa, vamos a revisar si en verdad esas convenciones colectivas de verdad benefician a la clase y están cónsomas con la constitución de la República Bolivariana y con la ley orgánica de los trabajadores y trabajadores. que nos dimos con Chávez. Por eso, camaradas, y sin más preámbulo, dejo el uso de la palabra al obrero de Miraflores, al chofer del autobús, pero quiera quien no quiera, no se lo quieren calar, pero se lo tendrán que calar a Nicolás Maduro para garantizar el futuro. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolivar. Cadena nacional de radio y televisión contra la censura de la burguesía, contra el ventajismo burgués. Cadena nacional de radio y televisión para que toda la patria pueda ver a la clase obrera venezolana, la clase obrera unida al pueblo unido de Venezuela. Mis primeras palabras aquí en la Plaza Oliari, después de recorrer la clase obrera revolucionaria, socialista, patriota, bolivariana, chavista, que es mayoría la clase obrera unida es mayoría y gobierna esta patria. Después de ver el recorrido que ustedes hicieron por la avenida Libertador, por la avenida México Universidad, hasta aquí a la Plaza Oliari, yo me incorporé en el terminal de la bandera, caminamos toda la nueva granada, llegamos a la Roccatarpeya y allí nos montamos en el Tiuna para recorrer el resto de las avenidas y apurar el paso para llegar aquí a la Plaza Oliari, donde esta inmensa la concentración de trabajadoras, trabajadores, hombres y mujeres del pueblo dice ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Si pueden soltar el globo y que se vaya libre PDVSA a volar, dale, suelta el globo, vamos, suéltalo, a que vuele libre, 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 bajen un poco, si pueden las banderas compatriotas, para que puedan verlos compatriotas, ahí va libre, allá va PDVSA volando, surcando el espacio libre, ah no, tiene una cuerda larga, no la quieren perder, están preservando, bueno, ahí está bien, ¿verdad? Si pudieran bajar alguna de las pancartas, banderas, compañeros, aquella pancarta, los compañeros del metro, mis compañeros de trabajo, ahí están, miren, uniformado, ¡que viva la clase obrera! ¡que viva el amor del pueblo! Y decía que, la gente de Caricuado se vino aquí, mira, marchando desde Caricuado, vamos a bajar las pancartas, compatriotas, se los pido, ¡que la bajen! 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 Hacer una gran asamblea, yo le propongo que convirtamos este acto en una gran asamblea de la clase obrera, unida, chavista, bolivariana, patriota, muy bien, gracias, gracias compañeros y compañeras, así nos vemos mejor, ¿verdad? bueno, compatriotas, estaba diciendo que el primer pensamiento de hoy y de todos estos días de lucha es por él. nosotros somos hoy un pueblo fuerte, unido, un pueblo libre, consciente, culto, un pueblo revolucionario, gracias al trabajo inmenso que hizo aquí en la tierra nuestro comandante supremo Hugo Chávez para despertar la conciencia de millones de hombres y mujeres durante todos estos años gracias a su lucha incansable, gracias a su inteligencia, por eso yo lo primero que quiero hacer hoy primero de mayo día de la clase obrera internacional día del socialismo mundial es rendir homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez aquí en la plaza de Amuliar y de Caracas honor y gloria a Hugo Chávez Fría cuánto hemos avanzado en estos años solamente había que recordar solamente había que recordar cuántas veces nos hicieron correr a plomo perdigones bombas lagrimógenas por estas calles los compatriotas los compatriotas de otras generaciones tienen que recordar fue en la plaza Oliari octubre del año 59 cuando se dio la primera masacre contra los trabajadores de Venezuela varios muertos hubo aquí en esta plaza porque le habían rebajado el salario a los trabajadores el gobierno burgués de entonces cuántas luchas fueron alimentando esta revolución bolivariana la lucha por las prestaciones sociales que nos robó la burguesía en el año 97 con el paquetazo neoliberal del último gobierno burgués aquí está claro compatriota aquí hay dos modelos y eso tiene que estar muy claro para la clase obrera el modelo de ellos excluyente neoliberal dependiente proimperialista el modelo de los amos del valle de los saqueadores de todas las horas de la república el modelo de la burguesía amarilla proimperialista o el modelo de la patria el modelo de la clase obrera el modelo del socialismo del futuro de la democracia y nosotros cuando salimos a la calle a esta lucha inmensa cuando nos movilizamos permanentemente lo que estamos haciendo es mantener vivo el legado del comandante Hugo Chávez que construyó un proyecto de patria grande un proyecto de inclusión social un proyecto de justicia de igualdad de respeto a los humildes un gobierno obrerista ustedes recuerdan en el pasado que algún gobierno haya protegido la estabilidad laboral de los trabajadores bueno compatriota nosotros no solo con el comandante Chávez hemos creado empleos de calidad el 60% de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela en funciones hoy son trabajadores formales antes era al revés el 60% tenía empleos precarios subempleos sin garantías ni derechos sociales y el 40% de la economía informal que aún queda es una economía cada vez más estable cada vez más fuerte cada vez en mejor circunstancia en mejor situación social entre otras cosas porque saben los compatriotas de la economía informal que tienen garantizada la salud en barrio adentro tienen garantizada su vivienda en la gran misión vivienda Venezuela y tienen garantizadas sus pensiones en el sistema de seguridad social para cuando lleguen a los 60 años y tengan que retirarse de la actividad permanente laboral lo saben los trabajadores de la economía informal que es uno de los grandes logros de la revolución no hagas eso espérate un segundo compatriota estamos en la asamblea después te atiendo por favor no hagas eso no hagas eso ya te van a atender compatriotas yo quiero proceder de manera inmediata ministra María Cristina Iglesia compañero Jorge Riaza afirmar aquí primero de mayo día internacional de la clase obrera y del socialismo de las luchas de la clase obrera contra la masacre burguesa en el mundo quiero que me traigan aquí el reglamento de la ley orgánica del trabajo para firmarlo y que sea publicado mañana para garantizar la estabilidad laboral de todos los trabajadores del país lo voy a firmar aquí delante de ustedes para que entre en vigencia inmediatamente y además a través de este reglamento normar la entrada en vigencia de todas las protecciones de manera muy especial la reducción de la jornada de trabajo para la clase obrera venezolana un logro histórico gracias a Hugo Chávez el comandante obrero ustedes saben de donde viene el primero de mayo verdad el primero de mayo nació como fecha internacional por la masacre que hubo contra la clase obrera en Estados Unidos jamás se deberá olvidar el nombre de los dirigentes obreros socialistas que dieron su vida luchando por una jornada laboral de ocho horas frente al capitalismo salvaje del siglo diecinueve august spitz albert parson abdolf fisher los lim george engel mártires de chicago honor y gloria a los mártires de chicago que dieron su vida luchando contra la misma burguesía con que luchamos nosotros al final son lo mismo es la misma burguesía ustedes saben que dijo Fede Cámara ustedes leyeron las declaraciones de Fede Cámara ellos dicen que no que no se debe aplicar los artículos de la ley del trabajo firmada por el presidente Chávez donde se establece un nuevo régimen de jornada laboral y se reduce la jornada laboral para que la clase obrera tenga tiempo para formarse para su familia para desarrollarse ellos están en contra ellos están en contra Fede Cámaras Fede Cámaras es el brazo gremial decadente de la misma burguesía de la misma derecha esta violenta y fascistoide ¿ustedes están de acuerdo con la opinión de Fede Cámara? por eso es que yo digo compatriota les pido la máxima atención les pido la máxima atención a esto a todos los compatriotas que nos escuchan por radio por televisión en esta cadena nacional que he convocado para luchar contra la censura contra la mentira contra la manipulación diaria porque ustedes saben que me tienen censurado en todos los medios de comunicación de la burguesía ustedes saben que tienen censurado al pueblo venezolano ustedes saben que están conspirando para derrocar al gobierno bolivariano otra vez ustedes van a dejar que derroquen al gobierno bueno aquí tenemos al pueblo unido y no solo tenemos al pueblo yo quiero que se sepa con mucha claridad que no solo es la clase obrera que respalda la revolución firmemente no tengo ninguna duda yo soy presidente gracias a la clase obrera venezolana y soy el primer presidente chavista y obrero de la historia de nuestra patria gracias a toda la clase obrera que con su voto me hizo presidente gracias obreros gracias obreras gracias trabajadores trabajadoras gracias a la juventud a las mujeres a los barrios yo sé donde recibe la fuerza moral de la patria bolivariana por eso yo traigo aquí a colación con mucha claridad cuáles son las posiciones en nuestro país hoy una periodista francesa me estaba haciendo una entrevista y me preguntó qué opina usted que este país está tan polarizado y hay tanta tensión yo le dije el país no está polarizado el país lo que está es movilizado porque tenemos una democracia movilizada de pueblo protagonista en la calle tenemos una democracia movilizada y debemos estar orgullosos de esa democracia movilizada que tenemos pero además le dije las tensiones vienen desde hace mucho tiempo las tensiones vienen desde que aquí llegaron unos barcos de Europa a asesinar a nuestros abuelos eso no son tensiones cuando perseguían a nuestros abuelos indios para matarlos para exterminarlos que dice Europa de eso ah o cuando el imperio yanqui vino hace 100 años a apoderarse de nuestro petróleo eso no son tensiones cuando aquí masacraron al pueblo el 27 de febrero de 1989 eso no es tensión no eso no es tensión eso es normal para la visión burguesa de la política hay tensiones producto de que hay un debate de dos modelos y porque hay una revolución del pueblo por eso es que hay una tensión democrática una lucha de ideas democrática por un lado está el pueblo que ha ganado 17 elecciones de 18 y vamos a ganar todas las que vengan al futuro estoy seguro de eso por un lado está el proyecto democrático que dejó el comandante Chávez el testamento político del futuro y nosotros los revolucionarios chavistas los patriotas del siglo XXI y de otro lado ¿quién está? yo le dije a la periodista porque lo estoy denunciando a nivel mundial del otro lado hay un pequeño grupo de la derecha fascista que ha secuestrado a la oposición venezolana y lo están conduciendo a un proyecto fascistoide de ultraderecha extremista de la burguesía rancia de los amos del valle esa es la verdad verdadera de aquel lado que tenemos una oposición heterogénea pero que se está dejando imponer una política equivocada de xenofobia contra el pueblo cubano contra el pueblo colombiano de ataque permanente a los presidentes y presidentes de América Latina es una derecha antibolivariana antilatinoamericana antipopular fascista y lo denuncio así ante el mundo y ante todo el pueblo de Venezuela y llamo al pueblo a estar alerta 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 al pueblo no volverán estoy seguro de eso y ustedes saben por qué porque aquí hay un pueblo unido y una fuerza armada nacional que va a garantizar el futuro de esta patria libre socialista bolivariana chavista antiimperialista democrática cristiana así ha sido así es y así va a seguir siendo ahora ahora lo primero que yo quiero plantearle a ustedes compatriota es el tema de la construcción de la patria socialista no se puede venir a un primero de mayo en la Venezuela bolivariana sin plantear el compromiso de ustedes compañeros y compañeras de todos los trabajadores y trabajadoras con la construcción del socialismo allí en lo concreto la construcción del socialismo en la fábrica en las empresas de servicio por ejemplo como el metro del Caracas una empresa socialista que preste cada vez mejor servicio las industrias básicas de Guayana la empresa petrolera nacional compatriota hay dos opciones o seguir sobreviviendo en un capitalismo decadente cada vez más antipopular o asumir con fuerza con mucha conciencia y organización la construcción verdadera de una sociedad socialista de una economía socialista de una clase obrera protagónica en la construcción del socialismo es el primer tema que debemos llevar al trabajo aquí están los dirigentes de base de los distintos sectores están los trabajadores de empresas privadas oigan ustedes la burguesía los amas del valle aquí está la empresa los trabajadores la empresa F nos traen su helado ustedes saben que dice la derecha extremista fascistoide de los trabajadores ustedes saben que dicen de ustedes que dice el fascista mayor ustedes saben que dijo hoy que ustedes estaban aquí obligados ellos desprecian al pueblo ellos lo desprecian a ustedes a los trabajadores a las trabajadoras ellos dicen que nosotros los traemos a ustedes obligados aquí que dicen ustedes de eso eso lo dice el fascista mayor que quiere llevar al país a una guerra civil yo quiero contarles algo a ustedes y pido atención antes de pasar a firmar el reglamento de la ley orgánica del trabajo para que haya estabilidad absoluta en los trabajadores y para que entre en vigencia la nueva jornada laboral histórica de Venezuela ustedes saben lo que sucedió ayer en la asamblea nacional verdad bueno nosotros teníamos información desde hace varios días miren lo que nosotros sabíamos nosotros teníamos información de que ellos tenían dos eventos violentos planificados un día el evento de la asamblea y el otro el primero de mayo hoy en la calle les voy a contar la verdad absoluta y por qué yo hice lo que hice hace dos días fíjense ustedes ellos llegaron a la asamblea nacional yo voy a pasar en cadena nacional esta noche los videos de la verdad de lo que pasó en la asamblea nacional para que cese la mentira del fascismo basta de fascismo basta de provocar violencia irresponsable fascista mayor fuiste derrotado acepta tu derrota fascista mayor basta de pataleo de lloriqueo lloriqueador eso es lo que eres tú un burguesito llorón y fascista que quiere llevar al país al odio y a la violencia voy a pasar en cadena esta noche los videos para que vean quien preparó la emboscada quien preparó la acción violenta el país vea la verdad ellos tenían preparado ese evento llegaron con unos cascos ustedes los vieron llegaron con unos aparatos del que llaman paralizer que es gas paralizante para echárselo en la cara a los diputados y diputadas de la revolución llegaron con unas cornetas violando el reglamento de la asamblea nacional yo fui diputado yo conozco muy bien eso y ellos empezaron a agredir primero a Diosdado Cabello presidente de la asamblea quien se quedó allí tranquilo imperturbable fueron a agredirlo a él y luego empezó lo que se llama una zampablera todos contra todos muy lamentable ahí están las fotos de un diputado de primera justicia con la silla lanzándole silla cuando acá se había visto eso en la asamblea la derecha calculó la provocación y empezó la zampablera lamentable nosotros estamos en desacuerdo con la violencia venga de donde venga bueno fueron manos y vinieron manos y luego salieron los dos responsables de la violencia en televisión yo lamento mucho los golpes que le dieron al diputado Julio Borges lo lamento pero después se puso de payaso a hacer un show en televisión y se echó por aquí no sé qué cosa para que le corriera eso no es un diputado serio lo mínimo que él podía salir es ya limpio a llamar a la rectificación a aceptar su culpa porque él inició la zampablera y a llamar a la paz no él salió a manipular y también salió que Dios me perdone por nombrarlo tocó madera para no empavarme salió el traidor de Inmal García yo tengo que decir aquí varias verdades de Inmal García las voy a decir hoy aquí no me importa lo que digan ese traidorcito fue el diputado que le dijo al presidente Chávez en el 2004 que desconociera la decisión del CNE de llamar al referéndum revocatorio y que se enfrentara al CNE y el presidente Chávez le dijo Ismael tú sabes cómo es la cosa lo que estás diciendo no olvídate de eso y si quieres te vas de mi fila yo voy a respetar al CNE y vamos al referéndum revocatorio si gano gano y si pierdo pierdo le dijo el comandante Chávez a este traidor de cuatro suelas ahora está en la oposición jugando el mismo papel extremista e irresponsable una vez yo me fui con él a caminar por las calles de la victoria creyendo que él como había sido alcalde la gente lo quería que iba una pita caballero la gente me decía yo era diputado me decía Maduro cuidado ese es un corrupto es un bandido me decía el pueblo de la victoria en la calle de Ismael García ayer salió él es responsable de la violencia en la asamblea sea un poco humilde diputado y asuma su responsabilidad yo llamo a la restitución de las reglas de convivencia en el parlamento nacional ya sé que el diputado Diosdado Cabello como presidente de la asamblea en uso de sus atribuciones está tomando medidas y todo el pueblo tenemos que acompañar al diputado Diosdado Cabello para que restablezca la paz y el funcionamiento frente a la provocación y a la violencia burguesa en el parlamento y yo le hago un llamado público a la fracción parlamentaria al grupo parlamentario de la revolución aquí hay varios diputados yo fui diputado no es fácil enfrentar al fascismo ahí todos los días viéndole la cara yo los llamo a tener paciencia a no caer en provocaciones más nunca más nunca caer en provocaciones que cese la violencia en todos los espacios de la vida pública lo que queremos es paz paz y trabajar por el progreso de esta patria ¿ustedes están de acuerdo conmigo? ¡Sí! bueno pendientes esta noche Ernesto Villegas compañero yo quiero ver al terminar el acto los videos para que todo el pueblo lo vea que nadie se deje manipular por cuatro gotas de povilines de un diputado fascista manipulador ahí en los videos se ve muy claramente ellos traen unos bolsos y de ahí sacan unas cosas las paralizantes unas cornetas y además están los videos donde ellos se reúnen y calculan el golpe claro está es difícil para los diputados nuestros que se le vengan encima a golpes un grupo de fascistas que le lancen una silla y ellos quedarse inmóviles ¿verdad? bueno yo llamo a la paz ni a crear ni a caer en provocaciones de ningún tipo en ningún lugar aquí voy a proceder a firmar miren cayeron gotas de lluvia agua bendita que nos manda la naturaleza para firmar el reglamento de la ley orgánica del trabajo que le garantiza la estabilidad a todos los trabajadores y trabajadores de la patria voy a firmarlo a nombre de mi comandante Hugo Chávez creador creador de esta ley del trabajo aquí está en nombre de Bolívar de Chávez del pueblo hoy primero de mayo firmo este reglamento para que entre en vigencia y proteja a todos los trabajadores justicia 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 verdadera la clase obrera unida jamás será vencida igualmente quiero hacer un recorrido resumen de los anuncios de ayer ¿dónde está? aquí está compatriota en primer lugar atención hemos creado y ya tenemos a disposición inmediata para la clase obrera organizada oído organizada la gran misión vivienda Venezuela obrera y ya tenemos seis mil doscientos veinte viviendas para entregar para entregarlas inmediatamente a las organizaciones sindicales y de trabajadores en todo el país en Caracas Aragua Carabobo Miranda Lara Yaracuy Vargas Zulia en todo el país yo los llamo a organizarse para hacer proyectos proyectos busquemos busquemos el terreno nosotros ponemos el financiamiento y construimos la vivienda digna para todos los trabajadores y trabajadoras de la patria para su familia para sus hijos para sus hijas nietos nietas igualmente ayer aprobamos mañana va a haber una rueda de prensa con detalles la creación ahí está el hermano Maita el creador de estos planes de vivienda no lo pudimos en el pasado capitalista vamos a hacerlo ahora con la fórmula socialista de la gran misión vivienda Venezuela obrera el hermano Maita deberá incorporarse a dirigir ese proyecto ahí está compañero de trabajo ahí están todos mis compañeros miren que trabajaron en metrobús conmigo ahí están se pusieron viejitos igual que yo o menos jóvenes segundo lugar la cédula del buen vivir del vivir bien aquí está me la trae el vicepresidente pónganse a mi lado Jorge María Cristina la cédula del vivir bien mañana la vamos a explicar hemos empezado con el banco de Venezuela pero fíjense ustedes esto hay que utilizarlo muy responsablemente aquí los trabajadores van a poder tener crédito para diversos servicios de su vida entre 12.000 a 32.000 bolívares pero es con muy baja tasa de interés del 15% apenas a 36 meses de pago para liberarlos a ustedes de los prestamistas y agiotistas que les cobra 20% mensual inclusive inclusive compatriota esta cédula del vivir bien debe servir para usar responsablemente por ejemplo si los muchachos salen de vacaciones se me ocurre en diciembre usted organiza con su esposo o esposa compañera hijos y la cédula del vivir bien les va a ofertar paquetes turísticos para ir a Canaima a Mochima a Morrocoy a Mérida a Buenos Aires a La Habana para que los trabajadores puedan ir a disfrutar con mucha conciencia y puedan pagar este crédito por ejemplo vale la pena ¿verdad? planificar una semana y se van con sus dos hijos por ejemplo a Canaima les salen todos por ejemplo 10 mil bolívares y después lo paga cómodamente en 36 meses pero disfrutó con sus hijos descansó la clase obrera tiene derecho al descanso a la recreación de calidad ¿están de acuerdo? aprobado entonces en tercer lugar yo llamo al ministro Félix Osorio también que venga aquí a los ministros que vengan los que estén aquí en la tarima para que estemos juntos juntos somos Chávez todos somos Chávez mira aquí está el presidente del banco de Venezuela un hijo de maestra de obrero coronel bolivariano del ejército Félix Osorio Rafael Ramírez Rafael Ramírez Carreño la almiranta miren ponte adelante Anderina 25 años tiene la ministra miren la ministra de la mujer una niña con madurez capacidad de trabajo un aplauso la juventud bueno todas y todos aquí está entonces en tercer lugar la creación del mercal obrero para ir con mercal ahí a la oficina al centro de trabajo a la fábrica ustedes creen que esto es posible nosotros estamos ya preparados para hacerlo solo necesitamos que ustedes estén organizados para llevar mercal ahí donde usted trabaja por ejemplo en el metro llevar mercal al patio de propatria al patio de la paz al patio de petare y los trabajadores puedan comprar con su tarjeta del vivir bien alimentos de calidad para su familia ustedes están de acuerdo vamos a hacerlo yo invito a que lo hagamos juntos igualmente en cuarto lugar bueno ustedes saben los tercerizados que el comandante chávez aprobó la ley del trabajo y estamos corriendo los plazos nos quedan dos años para terminar con el fenómeno de los tercerizados en toda la economía ustedes saben que en Sidor hemos incorporado miles es progresivo es progresivo hasta donde podamos no podemos quebrar las empresas tenemos que tener conciencia de que tiene que haber el número de obreros y obreras que se necesiten verdaderamente para producir en cada empresa no podemos caer en populismo falsas ofertas clientelismo vamos a acabar con el fenómeno neoliberal de los tercerizados tengan la seguridad de eso igualmente la misión están los camaradas del AMPA quiere cambiar aquí están vamos cambiando todas las circunstancias que llevaron a nuestra juventud a la violencia la vamos a cambiar cuento con ustedes muchachos vamos cuenten conmigo bueno compatriota igualmente esto se trata de volcar las misiones sociales hacia la clase obrera organizada del país hacia los trabajadores y trabajadoras de todo el país por eso hemos creado la misión barrio adentro obrero para ir a la fábrica en primer lugar la salud ocupacional hay muchos trabajadores con problemas de espalda hernia discal de cuello por el trabajo la atención del trabajo tantos años necesitamos ahí ahí donde están los problemas detectarlos atender a los trabajadores atenderlos por favor atiendan ese conflicto que hay ahí alguien que reaccione y ayude ahí a esos compatriotas por favor por eso vamos a llevar adelante la misión barrio adentro obrero quiere decir compatriotas que estamos configurando una política de seguridad social una política de protección laboral socialista que se base en la constitución pero va más allá inclusive porque apunta hacia garantizar a todos los trabajadores y trabajadoras su empleo permanente la estabilidad en el trabajo el salario justo la salud la educación la alimentación y su vivienda que es un derecho sagrado de los trabajadores por eso yo llamo a todos los trabajadores a defender este proyecto revolucionario a ir a trabajar yo voy a seguir en la calle con el gobierno de calle lo anuncio aquí mañana hay mañana 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 2 de mayo el gobierno de calle llega al estado Miranda con el pueblo de Miranda vamos a Miranda con el gobierno de calle todos los ministros ministras con el pueblo a gobernar Miranda que lo ha destruido el fascista mayor el burguesito llorón burguesito llorón vamos pa' Miranda a gobernar y apoyar al pueblo ¿están de acuerdo? vamos pa' Miranda pues vamos pa' Miranda una semana a gobernar como hicimos en el Zulia y si los medios de comunicación de la burguesía siguen censurando la verdad de la patria siguen censurando al presidente al gobierno bolivariano haremos cadena cada vez que estemos con el pueblo en la calle ya basta de abuso de esta oligarquía fascistoide nosotros los que vamos por antes a construir esta revolución con el pueblo con las mujeres con la juventud sabemos que en Miranda las cosas están muy mal lo primero que vamos a hacer es el tema de la seguridad es el primer tema invito a los muchachos por mañana vamos a lanzar nuevos planes para el tema de la seguridad empezando por Miranda que es el estado más inseguro del país donde hay más secuestros homicidios atracos día por día en Baruta yo voy por Baruta me voy a meter en el corazón allí de Baruta de Chacao de Chacao de Latillo voy a protegerlos a ustedes inclusive que han votado contra la revolución muchos años pero voy para los valles del Tui a Petare a Caucahuita a Barlovia a Guarena Jaraira Guatire los Teques todo Miranda Elías Agua Milanda Elías Agua Milano perdón protector de Miranda mañana mañana vamos vamos en Miranda es la cosa y bueno compatriota así como la primera palabra de hoy fue ahí está el movimiento mira el AMPA quiere cambiar de Caucahuita vengan muchachos a hacer la paz a la convivencia vengan conmigo vamos juntos a construir la paz de los barrios los barrios de Venezuela tienen que ser hermosos territorios de paz de vida de convivencia de cultura de deporte lo vamos a lograr ustedes van a ver nadie podrá sabotear el curso de este gobierno de calle del pueblo que ya ha arrancado y que ahora es que pica y se extiende yo voy a pedir que cantemos el himno nacional en la voz del comandante Hugo Chávez para despedir este acto hermoso aquel que esté en su casa aquel que esté en su centro de trabajo aquel que esté en un carrito por puesto en un autobús en un taxi en una barbería en un abasto en una panadería en una esquina en el porche en el porche su casa a los dirigentes obreros que vengan para acá compañeros yo quiero anunciar antes de cantar el himno que me han propuesto dos compañeras dirigentes sindicales aquí está una mira cosa de la vida dirigente del sector gráfico de los que trabajan en las imprentas aquí está mira de muchos años que mujer tan valiosa madre abuela trabajadora dirigente ella me propuso algo dirigente de los trabajadores de la construcción hay que seguir construyendo el país con disciplina su TIC todos hay que unirse dirigente de los trabajadores universitarios del Émaco de los trabajadores del metro del aluminio del hierro petroleros petroquímicos cantebé maestros maestras trabajadores eléctricos aquí están todos la clase obrera unida la clase obrera unida yo quiero anunciar que ellos me propusieron algo y vamos a hacerlo compatriotas ellos me propusieron que yo le entregue a la clase obrera venezolana con un equipo especial la ciudad vacacional de los Caracas para que la recuperen y la administre directamente la clase obrera ¿ustedes están de acuerdo? bueno aprobado la clase obrera dirigirá la ciudad vacacional de los Caracas para ponerla bonita para que ustedes vayan con su familia ahora yo he designado al compañero Jorge Riaza vicepresidente ejecutivo y a la compañera María Cristina Iglesia ministra de los trabajadores y trabajadoras y ella misma trabajadora para que coordinen la entrega administración y recuperación de la ciudad vacacional de los Caracas como un ejemplo de como el socialismo va a poner bonita y va a poner más grande aún ese centro turístico y de acuerdo como avancemos ahí podremos construir ciudades vacacionales en distintos puntos del país están de acuerdo bueno compatriota que hermoso evento el día de hoy tremenda marcha el primero de mayo jamás será de la burguesía el primero de mayo es una fecha antiburguesa antiimperial anticapitalista es una fecha de la clase obrera es una fecha del socialismo internacional yo quiero agradecer a todos los pueblos del mundo que hoy marcharon con la foto inmortal de Hugo Chávez y que cantaron sus consignas en solidaridad al pueblo al pueblo de Venezuela al pueblo de Cuba le agradezco su marcha Argentina Uruguay Brasil Nicaragua Ecuador Bolivia España Portugal Reino Unido Estados Unidos el mundo entero marchó con esa foto del comandante inmortal Hugo Chávez y nosotros hoy aquí en Caracas cuna del libertador vamos a cantar el himno nacional de la patria para despedir este acto histórico de la clase obrera venezolana Chávez vive Chávez vive vamos comandante con el himno inmortal de la patria vamos comandante ¡Gracias! 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 ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue por siempre! Nuestro compromiso debe seguir eternamente. El compromiso de un pueblo que juró ser leal a Chávez. El compromiso de un pueblo que ha sido capaz de vencer la mentira y será capaz de seguir venciendo a la derecha fascista en cualquier terreno. ¡Que viva el presidente Hugo Chávez! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria! Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la clase obrera! ¡Gracias! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera! ¡Gracias!